¿Es tu propósito para este 2022 hacer ejercicio o aprender una nueva disciplina deportiva? Predators FC Tuxtla abrió sus puertas en el poniente de la ciudad. Ahora la disciplina está más cerca de ti. Predators consiste actualmente en artes marciales mixtas. Es un conjunto de disciplinas como boxeo, muay thai, jiu-jitsu brasileño, grand and pound y pues obviamente la combinación de todo eso es lo que conforma a Predators FC Poniente. Es muy importante en estos días saber una manera de defenderse porque nunca sabemos en qué momento lo vamos a utilizar. Hay un dicho muy importante que dice es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra porque no sabemos en qué momento nos puede servir todo lo que aprendemos acá. Claro, siempre va a depender de qué manera nos pueden llegar a violentar, porque si nos sacan un arma, lo principal es que yo siempre les digo, den todo. Primero está tu vida, a que intentes hacerte el valiente. Pero en otro tipo de ataques o alguien que en una fiesta te quieras agredir, pues puedes defenderte. Claro, siempre y cuando primero parar la pelea. Mejor siempre es evitar las peleas. En Predators FC Tuxtla, más que defensa personal, aprendes un nuevo estilo de vida. Uno con más disciplina. El deporte influye en todo nuestro estilo de vida. Entonces, esas técnicas nos ayudan desde anti-bullying, sacar el estrés, tener un desarrollo social y nos sirve para estar bien con nosotros mismos y mejorar nuestra salud también. Enseñamos prácticamente de todo. Desde cómo dar un golpe, aunque no sepan nada, cómo dar un golpe, cómo parar una patada en el caso del Muay Thai. En el caso de Jiu Jitsu nos sirve para controlar a su rival en el suelo. Una vez que ya lograste controlar, las sumisiones van llegando. Por ejemplo, luxaciones al brazo, barras al brazo, barras a la parte de los codos, exangulaciones como triángulos. Entonces, es un arte marcial muy completo. Por eso, MMA o artes marciales mixtas es la unión de todo esto. Y en el caso de nosotros, trabajamos lo que es boxeo, Muay Thai y Jiu Jitsu brasileño, que son nuestras bases para hacer lo que es el MMA. Nos ayuda demasiado para poder controlar esa energía que tenemos, sobre todo porque aquí enseñamos disciplina, respeto, control de nuestras emociones y sobre todo ir mejorando nosotros mismos para evitar esos problemas en la calle. Pues, ahorita en este año, en estos últimos años, el auge del MMA, de las artes marciales mixtas y el Muay Thai ha venido creciendo. Ha venido desarrollándose de manera deportiva y de manera recreativa como para nada más practicar un deporte, defensa personal o para practicarlo en competitividad. Y ha tenido un auge muy alto, ha crecido mucho en estos últimos años. Pues, es bonito enseñar un deporte que te guste y que te sientas cómodo. Y en lo personal, pues, me ha ayudado mucho en muchas cosas. Aprender artes marciales hoy es una posibilidad para chicos y grandes, mujeres y hombres por igual. Ahorita tenemos clases para niños desde 6 hasta 12 años y desde 12 años la clase de adultos sin límite de edad. Para todo tipo de personas, niños, niñas, jóvenes, señoras, señores, todo, está abierto para todo el público. Este no hay limitante. Tenemos horarios de 7 de la mañana a 9 de la mañana y de 6 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a viernes. Ahorita tenemos una promoción en donde la inscripción es solamente un peso y el costo de la mensualidad es de 599 pesos. Incluye todas las artes marciales mixtas. En toda la semana vamos a ver boxeo, Muay Thai, Jiu Jitsu, vamos a hacer un poquito de intercambio de golpes y vamos a también aplicarlo aprendido durante toda la semana. Aquí vamos a tener los horarios de lunes a viernes por la mañana de 7 a 8 y 8 a 9 de la mañana, donde va a estar encargado el coach Ontiveros. En la tarde vamos a estar los días lunes, miércoles y viernes de 6 a 10 de la noche, cada hora es una clase nueva, ahí va a estar encargado el coach Osmar y los días martes y jueves los horarios van a ser de 6 a 7.30, 7.30 a 9 y 9 a 10 de la noche. Esos días son para Jiu Jitsu y Judo con el Sensei Romeo. Contamos con dos sucursales, esta que es la del lado poniente, estamos en el Salón Soter, segundo piso, prolongación de la quinta norte y nuestra matriz está en la séptima norte-oriente, entre tercera y cuarta oriente. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.